¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy les quería mostrar el panorama de los próximos siete días. Como hacemos habitualmente los días viernes, que miramos la percepción para el fin de semana y toda la semana que viene, en cuanto a lluvias y temperaturas. Una semana que vuelve a ser prometedora con los niveles de precipitación para la franca central del país. Algunos acumulados bastante importantes, así que ya mismo les muestro el mapa de lo que se está viendo a lo largo de la próxima semana. Todo esto que estamos viendo, en realidad, radica en lo que puede pasar martes y miércoles, fundamentalmente. Después puede haber algo un poquito hilado el lunes y un remanente el jueves. Pero el momento clave de todo esto, en la mayor parte del mapa, es martes y miércoles. Y podemos tener algunos acumulados realmente significativos. Esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir actualizando con el paso de los próximos días. Pero bueno, ya se ve una situación bien marcada para todo el centro del territorio nacional. Muy poquito en la Patagonia, que recién sería el jueves que viene, que puede tener algo de lluvias. Franja central acumulados muy importantes, muy, muy importantes. Por ahora, norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, norte de La Pampa, los sectores que pueden llegar a tener las principales lluvias. Pero en general, toda la franja central tiene buenos niveles de agua. Entre Ríos, Uruguay, Santa Fe, todo Córdoba, gran parte de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza. Toda la zona central con buenos niveles de lluvia para la semana que viene. Recuerden esto que les decía recién. Los días claves son martes y miércoles. Lo vamos a ir siguiendo de cerca todos los días. Vamos a ir viendo esto mismo porque, bueno, obviamente es muy importante. Y esto, obviamente, que cambiaría muchísimo la situación de todos. De todos, realmente de todos. Porque es un panorama mucho más alentador. ¿Qué pasa en la parte norte? Bueno, también hay algo de actividad no tan significativa como la zona central. Pero también con lluvias importantes que también se van a estar dando martes y miércoles. Quizás más volcado a miércoles y jueves en el noreste argentino. Pero, bueno, también con la presencia de lluvias y tormentas de variedad intensidad a lo largo de la próxima semana. Con las temperaturas, con las mínimas, no hay grandes novedades. No hay riesgo de helada en ninguna zona del país. En la Patagonia, entre 4, 8 y hasta 10 grados, las mínimas más bajas de la semana. Entre 10, 12, 14 grados, las mínimas más bajas en la zona central. Y en la parte norte, entre 14 y 16 grados. Con lo cual, no hay riesgo de heladas a lo largo de esta semana. ¿Y qué pasa con las máximas? Eso sí es relevante porque son valores bastante altos. En la parte sur, entre 24, 26 y hasta 28 grados. En la zona central, entre 28, 30 y hasta 32 grados. Y algunos sectores un poquito más. Santa Fe, Entre Ríos, hasta 34 grados podemos tener. Y en el norte argentino, entre 34 y 36 grados. Las máximas más altas, como siempre. Salta, el oeste de Formosa, el norte de Chaco. Serán los puntos más cálidos de todo el territorio nacional. Así que, como pueden ver, una semana que vuelve a tener acumulado de lluvia bastante importante. Que vamos a ir siguiendo de cerca. Así que, atentos a esta situación. Igualmente, en un ratito, a partir de las 21, estamos en el noticiero central de Canal Rural. Para seguir ampliando toda la información. Que tengan un excelente fin de semana. Y un muy feliz Día de la Madre en este próximo domingo.